Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo desocultar una imagen o un vídeo en vuestra galería de fotos de vuestro iPhone. Esta función, esta configuración es válida también para el iPad. Bien, si habéis ocultado alguna foto o algún vídeo y queréis desocultarlo porque ya no necesitáis tenerlo ocultado, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Bien, primero de todo nos meteremos en imágenes y vamos a ocultar, por ejemplo, esta imagen. Le haríamos a los tres puntitos de arriba y le damos a ocultar. Imaginemos que ya está oculto. Deslizaremos hacia abajo del todo y veremos la pantalla de ocultos. Nos meteremos dentro, escribiremos nuestro código y aquí tendríamos todas las imágenes que nosotros tenemos en oculto. Esta es la que hemos ocultado. Imaginemos que ya no la queremos tener más en oculto, queremos recuperarla a nuestro carrete normal. Lo que haremos será lo siguiente. Pulsaremos encima y repetiremos el mismo movimiento. Arriba a la derecha los tres puntitos y le daremos a desocultar. De este modo ya nos volvería a aparecer en nuestro carrete. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.